Buenos días, un saludo a todas y a todos. El pasado 7 de junio, el presidente López Obrador anunció la propuesta de crear la empresa Gas Bienestar con la intención de distribuir gas LP a un precio menor. El presidente señaló que en este momento existe una problemática de precios altos y ciertamente lo que va del 2021 el gas ha subido entre un 30 y un 50%. Actualmente un cilindro de gas de 30 kilos ronda entre los 600 a 700 pesos. Hay que señalar que el litro de gas en cilindro es más caro que el que se distribuye a través de tanques estacionarios. Esto sin duda afecta más a los hogares que tienen menos recursos porque son los que principalmente utilizan cilindros en los tanques. Creo que todos podemos coincidir en tener un precio justo del gas, en tener un precio más barato. El asunto es cómo podemos lograr estos precios y qué puede hacer la autoridad para conseguirlo. Para ello antes es necesario tener muy claro cuál es la razón de la escalada de precios en el gas. Se argumenta que actualmente hay prácticas monopólicas y las cinco empresas que dominan en nuestro país este mercado están abusando. Hay información de la Comisión Federal de Competencia, COFESE, que señala que las gaseras duplicaron en un año su ganancia por kilo de gas LP ya que esta pasó de cuatro a ocho pesos por kilo. Otro aspecto que hay que considerar es el que sostiene el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, el cual señala que actualmente las empresas privadas importan el 70% del gas que se consume en el país. Pemex importa el 16% y solo el 14% se produce en México. Es decir, qué tanto el precio que tenemos del gas se determina a partir de los costos de producción y distribución que fija el mercado internacional y qué tanto se define o lo definen los criterios de los empresarios mexicanos. Es claro que en México existe una concentración del mercado en pocos participantes. Es por eso que en marzo y en mayo de este año la COFESE inició investigaciones y procedimientos que están en curso para determinar si existen o no condiciones de competencia en el mercado del gas. Dependiendo de los resultados, la COFESE tendría que proponer medidas para garantizar un mercado de competencia efectiva. Sin embargo, la solución que plantea el presidente para abatir este problema es fijar un precio máximo y la creación de una empresa que dependa de Pemex. En un mercado abierto como el que tenemos, no es viable fijar precios por decreto. Esto puede afectar la competencia, sobre todo porque los distribuidores seguirán comprando a precios del mercado. Esto nos podría conducir a que en algún momento el precio que fije el gobierno podría estar por debajo de los precios del mercado internacional, lo cual solo se podría sostener con subsidios afectando a las finanzas públicas. Estamos ante un problema nuevo con una solución vieja. Hay que recordar que entre 1970 y 1982 el gobierno mexicano llegó a tener casi 1.200 empresas en los más diversos rubros de bienes y servicios. Y si revisamos un poco esta historia, nos podemos dar cuenta que todas ellas fracasaron. Ni los monopolios pudieron garantizar finanzas sanas y tampoco lograron salir de números rojos, lo cual obligaba al Estado a inyectar recursos para sostenerla. La corrupción, la ineficacia y la ineficiencia fue la característica principal de las empresas paraestatales. Vamos, un buen burócrata que maneja el dinero ajeno no se convierte la noche de la mañana en un buen empresario que pueda dirigir y sostener una organización con eficacia y eficiencia. No hay que perder de vista todos los problemas que afecta actualmente Pemex y el resto que representaría esta nueva empresa. Entendemos la urgencia del presidente de Compruso Promesa de que el precio del gas no subiría. Sin embargo, se debe buscar la opción más factible para lograrlo y esto pasa por fomentar la competencia, sancionar a las empresas o al sector en caso de que estén incurriendo en prácticas monopólicas y facilitar la entrada a otros distribuidores que compitan. Y en todo caso, tal vez sería más eficiente y resulte menos costoso tener un esquema de subsidio muy focalizado, la creación de un programa social de entrega de vales o de productos directamente a las familias que no tienen recursos para adquirir este producto. Este es mi comentario. Muchas gracias, Mario. Buen día. Saludos, buen día. Gracias.